hola a todos como están espero que estén muy bien quería mostrarles uno de nuestros paseos con nuestros amigos evangélicos de una iglesia evangélica que está en un pueblito que se llama naval carnero en madrid españa que está como a media hora de madrid centro donde nosotras vivimos y bueno yo quiero recalcar quiero que quede claro que yo no soy un ejemplo de evangélica simplemente me gusta mucho ir a esa iglesia y me siento muy a gusto con mi familia en cristo como digo yo ya que en españa no tengo a toda mi familia solo tengo a mi mamá entonces me encanta ir a visitarles y que me inviten a sus planes y bueno que yo me enteré el día anterior por el grupo del whatsapp que se iban a bautizar unos integrantes así que decidimos apuntarnos y lo que no sabía es que iba a ser en esta granja tan bonita pero que estaba un poco más lejos así que tuvimos que madrugar para que nos llevaran en coche y lo que no sabíamos es que habían cortado la carretera porque había una carrera de bici que sepáis que cristo y el evangelio tiene solución para todos nuestros problemas vuestros papás a lo mejor no cuando estéis solos cuando estéis cuando no sepáis que tenéis que hacer tenéis que pedir a cristo tenéis que orar qué frío no 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 yo me bauticé en una piscina cubierta qué horror qué frío qué frío ¿Cómo está? Está buena. Está buena. Para que te quieres vivir con él toda tu vida, por lo tanto, por ello, bajo tu concesión de fe, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicas cuidado. Gracias. Cuidados. Cuidados. Y le noticamos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué frío! ¡Qué ternurito! ¡Pero bueno! ¿Y este qué le pasa? Está tuertito. ¡Much! ¡Qué hermoso! Es que estamos en una granja, yo no lo sabía. O sea, es como un campamento para los chicos, ¿no? Bueno, para todos, yo creo. Y yo no sabía que había animalitos. ¡Uy, cómo me mira! ¡Qué chulo! Bueno, estoy buscando a mis hijas, a mi hija, que está con una amiguita de la iglesia. Y no sé dónde están. Me he perdido. ¡Vaca! ¿Has visto a mi hija? ¡Uy, ese otro loco me mira! Está enfadado. Y me cobraron 8 euros la niña. Y yo 12. Sí. Más 5 euros que puse para la gasolina. ¡Qué chulo! Porque hay que ir en coche. No tengo ni idea de cómo ir en transporte público. Y bueno, lo único que tuvimos que llevar nuestras propias comidas. Porque ahí no había nada para comprar. ¡Hola, hermoso! ¡Ay, los patos! ¡A ver, los ponis! Mira, le he traído por si le quieres dar un poquito de semillas. ¡Hola, preciosos! ¡Hola! ¡Ay, qué hermoso! Pero huele a caca. ¡Esperad, le voy a decir a mí! ¡Pero no, no, no! ¡Os puede morder! ¡Hola, preciosos! ¡Cocorro! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Hola! ¡Bonita! ¡Hola, preciosos! ¿Te puedo sacarlo, preciosos? ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, no te traes una semillita! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso hambre! ¡Qué hermoso hambre! ¡Qué hermoso hambre, preciosos! ¡Alicia! 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 ¡Miranda! ¡Alicia! ¡Aquí hay un conejo! ¡Mamá! ¡Aquí hay un conejo! ¡Míjame! ¡Ay, eso que son ovejas! ¡Mamá, que hermoso hambre! ¡Uno, qué chulo! ¡Mira el conejo! ¡Pero es enorme! ¡Es un canguro! ¡Es un canguro! ¡Mira el conejo! ¡Mira las ovejas! ¡Vamos a por las ovejas! ¡Dale las semillitas para darle! ¡No comen! ¡No comen! ¡Pero sí que comen los pollos! ¡Esos se comen todos! ¡Oye hermoso! ¡Pero dale pues! ¡No, en la mano no te puede morder! ¡Tíraselo! ¡Mira! ¡Conejito, mira! ¡Mira ese, ese! ¡Ay, se me cayó! ¡Dame, se lo doy yo! ¡Conejito, mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Una semillita! ¡Pero come pues, bruto! ¡No lo quiero! ¡Mira, pavo! ¡Eso sí que comen de todos los pollos! ¡Alice! ¡Alice! ¡Pavo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la semilla! ¡Pavo! ¡Mira la semilla, pavo! ¡No se lo doy! ¡No te tiene que ver! ¡Mira! ¡Vamos, mira! ¡Ven, toma! ¡Ven, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Una semilla! ¡Ah, pero si tienen un montón! ¡Es una semilla distinta! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese pollito! ¡Pero tampoco me lo gastes mío! ¡Pero tampoco me lo gastes mío! ¡Mira la semilla! ¡No se encarga la semilla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermosas! ¡Me vas a gastar mis pistachos! ¡Pero hay muchos! ¡Son para mí! ¡Lo está dando mis pistachos! ¡Qué bonito! Yo creo que esos son capibaras. ¿Capibaras? ¿Sí? ¿Están curiosos? ¿Ese son capibaras? ¡Vaya, pero me arrancaron en los abuelos de acá! ¡No, no! ¡Vamos, te venís a suave! ¡Vamos, te venís a suave! ¡Mira, nació! ¡Nació, pavo! ¡Muyo! ¡Muyo, pavo, pavo, pavo! ¡Muyo, pavo, pavo, pavo! ¡Muyo, pavo, pavo, pavo! ¡Muyo, pavo, 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 pavo! ¡Muyo, pavo, 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 pavo! ¡Muyo, pavo, pavo, pavo! En el agua no, pues. Pero no le daba porque es muy René. ¡Muyito, mira! ¡Mira, por ahí bellitos! Mira, que sac counselor. No, no, no. Mira, este pavo, pero este es un pequeñito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cocorococ! ¡Cocococora! ¡Cocococora! ¡Poc, po, po! Mira, te parece al gallo de la tía Carmen, ¿verdad? ¡Vamos, te ven! ¡Las ovejas! con cariño dale 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 su boquita confía así así la puntita pero acércate no te va a morder pero no te tampoco te mueve como el canso pero sin miedo que no hay que tener miedo en la vida por arriba que si no por arriba no lo han visto claro mira se lo ponemos aquí venir aquí venir ahí 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 pues ahí ciega vamos pero si hay pegado chiquita que no llamamos bueno mi hija estaba como loca vamos hasta yo estaba como niña pequeña loca con los animalitos porque claro aquí no es como en latinoamérica que tienes animales en la casa en el patio no sin miedo con la sienda en la punta de tu dedo dame pero cuando lo coge ahí tienes una mira así rápido porque si no también a mí me mordió vamos a las cabras pistachos hija no son llamas llamas llama que llamas no pero tira de una porque a lo mejor tiene miedo no pero no se va a gastar mis pistachos dale dale ese parece un venado es que lo intento lanzar ya pero no que se va a acabar vamos a lanzar vamos a lanzar toma mira hola voy no se van a acabar mis pistachos con cariñito porque si no así se muerde pero a veces lo cogen ellos lo cogen ellos toma mira un chiquitín mira 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 ahí 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 eso qué lindo sí verdad ¿Pasri no había venido aquí? no, vine pero no me metí aquí porque vine con la mujer de Jorge ¿cómo se llama? y nos fuimos porque tenía que hacer algo entonces me dijo vamos nosotros ya es aquí muy bueno por eso mira los niños como disfrutan hasta yo a ver a ver se pelea se pelea se pelea se pelea le da miedo le da ganas de darle a todos mira anda si no dame yo les doy se los vas a tirar dame que yo les doy es que ya quedan pocas ahí hay ovejas también vamos a ir a ver otra vez con usted pues lo siento ya no hay más lo siento tan bonitas ay mira la otra ya dije no se les fue la comida mira no les daño no les daño ya no tengo lo siento ya no tengo lo siento dame una que le doy yo dame ya si me muerde eso muerde pues lo siento no esa está arrancando esa sí arrancando el dedo no lo siento sí ay le da miedo al perrito hombre que está tan grande ay eso se te da gran rabia con el perro ahora con los camellos no son llamados llamas llamas los caballitos cuando podemos ir a un lado a donde quieres ir vamos ahora nos unimos y por aquí vamos a ver los otros camisales si verdad ay mi muñeca esta ya cansadita esta cansada neguita esta muerta ya lisa la espalda que están las alimas ya mi amor vamos a las ovejas no hemos visto las ovejas que están ahí guardale un poquitito las que escupen agua ahora las almas las llavas que escupen las llavas que escupen las llavas que escupen las espadas pero me faltan algunas de alimeditos me faltan el caballo y una vez que siento mira queda sin batería lo siento y esto que es es una calonia calonia aquí 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 y aquí tú cabra cabra no 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 dale vamos a las ovejitas mira ahí están las ovejitas oye ovejitas mira ovejitas comete esto mira no me le doy espera que le voy a llevar a los chicos mira que pollito es que no me ibas a hacer nada mira casi todo el rato dale sin miedo así no pues no yo 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 es que ahora hay polvo bueno pues ya se acabó no ya le vamos a hacer desear ya no hay no no pienso que ni lames porque dependen de los predios dependen del pastor el rebañito aquí la bolsa no no lees la bolsa mi amor mira no te he dicho que no se lo comió perrito eso es de asia sur occidental quiero ir a los caballos son mis amigos bueno pero acuérdate que tenemos que hacer otras cosas pero tenemos que ir así es que los caballos están de arriba es que los caballos están de arriba es que los caballos son mis amigos porque ya viste que me dejaron pariciar es que no tiene nombre no sé vea los todos bajando ahí que vida que los gallo allá como están rebotando en la arena que conejo más raro no ay 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 que peces ay pobrecito está todo sucio le falta bañarlos vamos 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 mir ya viste al poni yo quiero ver esos caballos hay más ay mía ven ven mira lo que acabo de encontrar ay que se llama eso ven 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 aquí ven aquí ven 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 estoy grabándole vamos vamos estoy grabando chicos estoy grabando tu búhole rositas mira la cámara venga 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 que sea es el mapa de pedro ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Les estoy grabando! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que quiero grabar esos animales! ¡Hemos escapado! ¡No, no, no! ¡Falta grabar a los caballos! ¡Pero ya que ya nos vamos! ¡Vame! ¡Quiero grabar! ¡No, disfruta! ¡Por favor! ¡Quiero grabar! ¿Ve a tu grabando? ¡Sí que estás grabando! ¡Vete a jugar, vete a mirar! ¡No quiero jugar! ¡Es que si lo mueves así, ¿tú te crees que va a quedar bien? ¡Sí! ¡Pero me lo puedes hacer! ¡No! ¡Quiero grabar! ¡Que estoy hablando también con alguien, con Karina, para la pijamada! ¡Ah, vale, vale! ¡Miranda, mira una pluma! ¡Escotré más plumas! ¡Oh! ¡No, esa es mía, esa es mía! ¡Pues dale una, hombre! ¡No se gusta! ¡Ahí hay más! ¡Ahí hay más! ¡Limpias! ¡Mira! ¡Esta está bien! ¡Oh, no, le faltan más! ¡Esta está bien! ¡Pero dale una! ¿Por qué eres así? ¡Es que me gustan! ¡Es que son de una! ¡Toma, dale una! ¡Que te estás llevando todo esto! ¡Vale, toma, toma! ¡Pero esta tiene solo uno! ¿Uno qué? ¡Espera! ¡Es que quiero estas plumas! ¡Son bonitas! ¡Hola, precioso! ¡Ole, además tienes mosquitos! ¿Vale? ¡Hola! Ya nos tenemos, ya nos lo hemos comido todo, lo siento Lo siento ¡Es súper bonito! Lo siento, bonita Ya nos hemos comido todo ¡Cuidado, Miranda! ¡Se está enojando! ¡Gracias! Pero es que ya nos hemos comido todo, bonita Lo siento ¡Mamá, sígueme! ¡Miranda, apunta ahí para las fotos! ¡Ahí! ¡A la oficina! ¡Vamos! ¡Pero mamá, sígueme! ¡Ya caballos! ¡Ya, pero ya nos vamos! ¡Hola, caballitos! ¡Caballitos, ven, mira! ¡Hola! ¡Aquí, caballitos! ¡Hola! ¡No, no! ¡No hace caso, vamos! ¡Que hay otro blanco! ¡Es que hace caso! ¡Levanta tu para que te quiera parecida! ¡Caballitos! ¡Eh, no me comas! ¡Je, je, je! ¡Es el mejor caballito en el mundo! A lo mejor que ya creyéramos comidita y no te llego ¡Es el mejor caballito! ¡Te quiero! ¡Bye! ¡Sí, Yous, ven! Y bueno, llegó la hora de irse Así que no, qué pena Pero fue un día muy bonito y muy especial